Ok, para esta manualidad, que es el cañón de cartonería, vamos a ocupar tres rollitos o tubos de papel, nuestras tijeras, para forrarlo lo vamos a forrar igualmente como hemos forrado otras piezas, que son una pedacería de hojas de papel, periódico, yo no uso en grudo, uso resistol con agua para hacer esto, igual uso resistol con pintura para hacer las mezclas. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es un tubito, dándole forma al cañón. Ok, para dar forma y ayudarnos un poco, vamos a utilizar nuestra cinta adhesiva para simplemente pegarlo y empezar a dar forma. Ya que donde peguemos, esta cinta va a ser difícil usar nuestra mezcla y el papel. Ok, vamos a utilizar nuestra cinta. Hay que intentar siempre que estas dos sean del mismo grosor. Este va a ir acá. Gracias. 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 Vamos a poner otras dos de este lado. Algo así. Gracias. 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 Esto para las exposiciones de los días festivos como revolución y esas cosas, tu maqueta va a quedar muy presentable. Gracias. 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 Y bueno, la base puede ser el cacho de cartón que te sobró. solo con un pequeño unos pequeños cortes ahora si vamos a empezar a rellenar como es un proceso corto bueno mas dicho es largo les voy a enseñar como y lo voy a terminar yo en este caso me gusta usar mas las tiras de papel porque es mas rápido los vamos a llenar de resistor y lo vamos a ir enredando hasta que ya no se vean los bordes que quede hecho solo una pieza y se vea completamente ok yo compro el pegamento por litro suelto en las ferreterias tienen a venderlo vale 26 pesos el litro así lo vamos a ir haciendo ok ya estamos modificado completamente y hay que detallarlo un poquito mas aquí le vamos a poner un mechero entre la tercera y la bola y aquí una bola diferente tipo cilindrico para que nos de ese efecto de cañón ya después lo vamos a montar en su tripié ok y procedemos a pintar ok uno va a quedar así y el otro va a quedar con sus rueditas para que sea un cañón móvil ok ya hemos terminado bueno no hemos terminado me refiero que ya empezamos a pintar este es el mechero que les decía yo y mas o menos va así yo lo voy a poner en una posición fijo pero podemos hacer una versión con ruedas pero bueno eso va a ser un extra para que se los enseñe yo mas adelantito en este mismo video pero mas adelante ahorita hay que terminar el cañón en si para comenzar vale y bueno chicos al final este es nuestro producto nuestro cañón para nuestra maqueta ¿dónde están? ¿Crash? ¿Qué tienes ahí? vaya es una verdadera maravilla mi nuevo videojuego grit murti en victoria gris murti en victoria Gracias por ver el video.